Música Érase una vez en la ciudad de Oviedo Érase una vez en la ciudad de Betusta Una mujer muy hermosa que todos llamaban la regenta Su verdadero nombre era en realidad Ana Ozores Pero todos la conocían con aquel apodo Ya que estaba casada con Don Víctor Quintanar O sea, el antiguo regente de Betusta Sin embargo, su matrimonio fue una boda combinada Como era costumbre en la época Don Víctor era una persona honrada, íntegra y respetable Pero tenía muchos años más que su mujer Es decir, estaba con un bien en el hoyo En pocas palabras Entre los dos, entonces, no había ningún sentimiento de amor Y ninguna pasión Solo había un sentimiento de cariño y respeto Por eso, Ana sufría mucho Ella se sentía oprimida por la sociedad en la que vivía Sociedad en la que las apariencias y los formalismos Tenían mucha más importancia que todos los demás Betusta era un ambiente hostil Y fue así también cuando Ana era todavía una niña ¡Qué vida tan estúpida! Desde que era pequeña, la vida fue cruel conmigo Todavía tenía pocos años cuando mis padres me abandonaron Mi mamá era bailarina Y no se preocupó mucho cuando tuvo que dejarme Me pusieron en un orfanato Fue terrible Salí solo cuando mis tías me sacaron del convento Pero ellas no me querían de verdad En mí, solo veían una chica de belleza rara Solamente gracias a mi hermosura Tuve la posibilidad de casarme con un hombre de la alta sociedad Logrando finalmente un poco de estabilidad Y ganando el apodo Regenta Como si solo fuera la mujer de regente de esta maldita ciudad Para intentar escapar del sufrimiento y de la opresión Ana buscó refugio en la religión Confesándose con el magistral de la ciudad de Betusta Pero ese hombre, don Fermín de Paz No era exactamente como un hombre de la iglesia debería ser Ambicioso, manipulador y obsesionado por el control Don Fermín era una persona oscura Con un lado muy malo Él estaba obsesionado con la regenta Pero naturalmente no podía tener una relación con ella Así que decidió controlarla y dominarla psicológicamente A través de su anteojo Él era capaz de espiar a todos los habitantes de Betusta Sobre todo a Ana, su presa favorita En definitiva, don Fermín era un verdadero mirón Pobres habitantes de Betusta Sois incocientes de que yo conozco todos vuestros secretos Yo paso mis días espiando vuestras casas Y escuchando las confesiones que me hacéis Yo conozco el alma de esta ciudad Y tú, Ana, hermosa y dulce Ana Me encantaría tenerte conmigo En lugar de verte todo el día con tu marido Por favor, magistral, ayúdame Yo me siento sola y abandonada Yo quería sentir emociones fuertes Y vivir mi vida al máximo En cambio, tampoco puedo tener hijos Porque ya soy demasiado vieja Ana, mi querida Quizás la felicidad con la que tú sueñas No está tan lejos Quizás está justo delante de ti Quédate aquí conmigo Quería decir, quédate aquí con Dios Y confía en la religión Y tus sufrimientos terminarán Pasaron muchos días Y la relación entre don Fermín y Ana Se hizo más intensa Ana se sentía dichosa de generar a alguien Con quien desahogar sus inquietudes espirituales Y Fermín sentía más y más atracción Hacia la mujer Mientras tanto, los rumores volaban en el pueblo Y la gente empezaba a tener dudas Sobre la actitud de los dos Una noche, don Víctor fue al teatro Dejando a Ana sola en casa Ella decidió aprovechar el tiempo Para escribir una carta a don Fermín A falta de papel para escribir a su querido amigo Ella salió a buscarlo Pero era tan profunda la oscuridad De la noche Que ella se quedó atrapada En una jaula de caza Que su marido utilizaba Para cazar los animales Que alguien me ayude Me quedaré aquí para siempre Justo en ese momento Pasó delante de la casa del regente Don Álvaro Mesía Presidente del casino de Betusta Él era un hombre muy conocido en el pueblo Tenía mucho dinero Y todas las mujeres Se elaboraban de su aspecto Tanto que se consideraba a sí mismo Como una máquina de amor Vio a Ana Un par de veces Pero En lo poco que la vio Se dio cuenta De quererla Como una de sus muchas mujeres Al oír los gritos de Ana Don Álvaro Aprovechó para entrar y ayudarla ¿Qué hace una mujer tan fascinante En una jaula? ¡Oh, buen señor! ¡Ayúdeme! Álvaro la ayudó a salir Y Ana terminó en sus brazos Y después de un juego de miradas Fue evidente la atracción entre los dos Le agradezco Que haya venido a mi rescate Siempre es un placer Ayudar a una mujer tan hermosa como usted Espero verla en la cena Organizada por los días Mañana Sin su presencia Me aburriré mucho Le besó la mano Y se fue Ana pensó en ese encuentro Durante toda la noche Y al día siguiente Decidió presentarse a la cena En la que participaron Todas las familias Más importantes de Betusta Incluyendo Don Fermín Durante toda la cena Ana se sintió En el medio De un triángulo de amor Por un lado El hombre que escuchaba Todos sus sufrimientos Por otro Un casi desconocido Con el que compartía Una atracción muy fuerte Entonces Ana pasó la noche Intentando conocer mejor A los dos pretendientes Olvidándose de su marido Víctor Ella terminó Enamorándose de Don Álvaro Con el que Se encerró En una habitación De la casa Delante de los ojos De Don Fermín Ella lo eligió A él Mi querida Eligió a otro La única mujer A quien dediqué Mi devoción Y mi lealtad Eligió al hombre Más asqueroso De Betusta El sufrimiento Nunca terminará Pero me aseguraré Que su marido Sepa de la infidelidad De su mujer Cuando Don Víctor Descubrió lo que pasó Entre su mujer Y Don Álvaro Fue devastado Por eso La primera vez Que pudo ver a Don Álvaro Lo desafió a un duelo Durante el duelo ¿Cómo pudiste Hacerme esto? Ana Es mi mujer Y tú Eres solamente Mujeriego Sin honra Y sin valores Tú crees Que Ana Es tuya Pobre hombre Ana nunca fue tuya Y nunca lo será Ana me quiere Yo soy Lo que ella Desea de verdad ¿Quién podría Resistirse a mí? Contigo Ella nunca Será feliz No es verdad Lo que me estás diciendo Ella Es mía Don Álvaro Consiguió esquivar El ataque De su adversario Y pronto lanzó Un golpe de espada El mismo Con el que Hirió a Don Víctor El viejo Regente Murió en ese momento En cuanto Ana Descubrió La muerte De Don Víctor Sintió un dolor Inmenso Por otro lado Se dio cuenta De que por fin Podía estar Con el hombre Que amaba realmente Don Álvaro ¿Y vivieron todos Felices para siempre? Claro que no Mi amor Por fin Podemos estar Juntos para siempre Podemos casarnos Y tener familia Tú Y yo Eternamente No creo que sea posible Ana Yo no soy un hombre Que ama las relaciones Yo prefiero dormir Con muchas mujeres Y no tener que casarme Con ninguna Lo que hicimos Fue magnífico Pero no puedo soportar El peso del escándalo Que creamos Ahora tengo que irme Adiós Don Álvaro Se fue a Madrid Y Ana Abandonada a sí misma Tomó la decisión De ir a la catedral Para hablar con Don Fermín Don Fermín Mi vida es terrible Estoy abandonada Y sola Por favor Ayúdame Tengo que buscar Refugio en la religión Lo que hiciste Fue la peor decisión De toda tu vida No te puedes salvar Esta vez Don Fermín Reaccionó De manera muy violenta Y la dejó sola En el suelo Mareada Ana Ya totalmente desesperada Volvió a la vida Rascando las nieblas De un delirio Que le causaba Náuseas All around me Are familiar faces Worn out places Worn out faces Bright and early For the daily races B